Ustedes saben que está en danza una medida de fuerza que llevan adelante los controladores aéreos. Bueno, ayer te lo contaba Marcelo Navarro en este noticiero, la situación hubo, se adelantaron algunos de los vuelos, se reprogramaron aquí a nivel local. En Buenos Aires sí fue mayor el caos porque hubo 90 vuelos con distintos problemas a primera hora de la mañana. ¿Cómo es la modalidad? Se hace durante cuatro horas diarias. Entonces, al menos 90 despedes, como lo decía Sergio, en distintos aeropuertos nacionales, se vieron afectados ayer por este reclamo que lleva adelante la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, representando en parte a los controladores de tránsito aéreo. Bueno, habrá demoras en toda la República Argentina, en todos los aeropuertos, durante cuatro horas divididas en la mañana y también en la tarde. Hay que recordar que esta medida de fuerza se va a extender hasta el sábado 29 de junio, afectando solamente los despedes, es decir, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, en estos horarios. Te confirmamos, para mañana sábado 22, en la mañana el reclamo es desde las 9 y hasta las 11. Y por la tarde de 15 a 17 horas. El martes 25, de 9 a 11 de la mañana, y por la tarde de 19 a 21. Para el jueves se mantiene el mismo horario, esa misma franja, entonces para las mañanas de 9 a 11. Y de 19 a 21 en horas de la tarde. Y ya el sábado 29 veremos afectados. Las dos horas de la mañana ya habituales, podríamos decir, en esta modalidad de protesta. Correcto, y por la tarde desde las 3 a las 5 de la tarde. De esta manera, la medida de fuerza de los controladores aéreos, lo que va a pasar mañana sábado 22, aquí en la provincia de Mendoza y en el resto del país.